Que no puedo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Que me condenen porque estoy enamorado Me domina como vicioso adicción Cuando escondidas disfrutamos nuestro encuentro Que lo decida Dios quien fue que permitió Vivir la historia de este amor a tiempo incierto Ella es mi droga, ella es mi vicio y mi desvelo Mi primer suspiro al despertar Ella es mi droga, ella es la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor No hay perdonado, vamos para adelante mi amigo Que no puedo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Que me condenen porque estoy enamorado Me domina como vicioso adicción Cuando escondidas disfrutamos nuestro encuentro Que lo decida Dios quien fue que permitió Vivir la historia de este amor a tiempo incierto Ella es mi droga, ella es mi vicio y mi desvelo Mi primer suspiro al despertar Ella es mi droga, ella es la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor Que me condenen porque estoy enamorado 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 Que me condenen porque estoy enamorado